Música Recibados al grito de guerra, en la sepa presta tierra y reniembren sus centros la tierra, al sonoro reír del bañón. Y reniembren sus centros la tierra, al sonoro reír del bañón. Música Señor patria, tú tienes de oliva, en la paz del alcance divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios te escribió. Más yo osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Música Recibados al grito de guerra, en la sepa presta tierra y reniembren sus centros la tierra, al sonoro reír del bañón. Guerra, 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 sin tregua al que intente, de la paz y a manchar los lazones. Guerra, 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 los patros pendonen, en las olas de sangre papá. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones sonrisos nos truenen, y los ecos sonoros resuenen, con las voces sin dio libertad. Mexicanos al grito de guerra, en la sepa presta tierra y reniembren sus centros la tierra, al sonoro reír del bañón. Y reniembren sus centros la tierra, al sonoro reír del bañón. Música Antes patria que endermen sus hijos, bajo el yungo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estompe su pie. Música Y sus templos, palacios y torres, se derrumben con horrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo, de mil héroes la patria que fue, de mil héroes la patria que fue. Mexicanos al grito de guerra, en la sepa presta tierra y reniembren sus centros la tierra, al sonoro reír del bañón. Música Y en la sepa presta tierra y reniembren sus centros la tierra, al sonoro reír del bañón. Música Patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus abras su aliento, y el clarín con su bélico acento, los convoca a lidiar con valor. Música Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Música Mexicanos al grito de guerra, en la sepa presta tierra y reniembren sus centros la tierra, al sonoro reír del bañón. Música Y reniembren sus centros la tierra, al sonoro reír del bañón. Música Música